Ejercicio 3. Movilización de columna cervical. Variante 1. Protrusión y retracción cráneo-cervical. Mantenga la vista en un punto al frente y con ayuda de una mano, lleve el mentón hacia atrás manteniendo la posición 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Relaje la posición otros 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.